En su paso por la ciudad de Pereira, el senador del pueblo democrático, Jorge Robledo, se expresó frente a lo que podría ser una posible reelección del presidente Juan Manuel Santos. Estas fueron sus palabras cuando se le preguntó qué opinaba en caso de que se presentara una posible reelección. Creo que esa es una idea de signo completamente negativo. Es que si uno observa el gobierno del presidente Santos, sin duda que le ha ido muy, pero muy bien a unos pocos, a los que siempre les ha ido bien. Pero al común de la gente, el pueblo raso, las clases medias, los pequeños y medianos empresarios, no les está yendo bien. Colombia es hoy el tercer país más desigual del mundo. Y eso tiene que ver con la política que se ha desarrollado en el país en los últimos años, que es la misma que está desarrollando el presidente Santos y que desarrolló el gobierno anterior. Entonces, ocho años de neoliberalismo feroz en los anteriores y ahora cuatro de Santos y otros cuatro de Santos, 16 años de esto mismo, yo creo que terminan por destruir por completo la economía nacional. Robledo también expresó que se identifica con algunas de las palabras que envió desde la clandestinidad el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, donde manifestaba que no se debe reelegir a la mentira, haciendo alusión al presidente Santos. Yo digo esto, en primer término estoy de acuerdo con el doctor Restrepo, no debe reelegirse a Santos, eso no es de signo positivo, no es democrático, no es conveniente, es seguir concentrando el poder entre unos muy pocos que terminan constituyendo como una especie de rosca. Esa es una idea. Pero la idea del doctor Restrepo de que entonces escoger algún alfil del uribismo para que sea el reemplazo de Juan Manuel Santos, pues es la misma cosa. Ellos son, digamos, el mismo proyecto. Las peleas entre Santos y Uribe son peleas entre compadres, no son peleas de fondo, por razones estratégicas, sino cosas de conveniencias y de debates menores. Entonces, buena la idea de que no se reelija Santos, pero mala la idea de que se reelija el uribismo. Luis Carlos Restrepo encabezaba el comunicado con las siguientes palabras. Se debe reconocer que el uribismo se equivocó al elegir a Santos. En el 2010 se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno. Se debe iniciar de inmediato una campaña contra la reelección de Santos bajo el lema, no a la reelección de la mentira.